muy buenas que tal bienvenidos a este vídeo en la previa de lo que va a ser el partido de la final de la europa league que se va a disputar en apenas unos minutos entre rangers el conjunto escocés y el eintracht de frankfurt el equipo alemán ambientazo en sevilla casi 150 mil aficionados de ambos equipos han llenado de colorido la ciudad hispalense esperemos que no haya disturbios y que todo transcurra por los cauces adecuados y que veamos por supuesto un gran espectáculo el árbitro será el esloveno vincic y ya tenemos los 11 titulares lo analizamos muy rápidamente en este caso el conjunto escocés dirigido por giovanni van broncourt sale con magrego en la portería portero veteranazo 40 años defensa de cuatro con tabernier por la derecha máximo realizado del equipo pese a ser defensa pareja de centrales connor golson y el ligeriano basic una pareja durísima y por la parte izquierda el croata bornavaris is en el centro del campo el héroe de semifinales johnny lustran junto a ryan jack y al finlandés glenn cámara y la punta de ataque pues será propiedad de wright por la derecha taylor kemp pondrá la clase por la parte izquierda y los goles pues serán propiedad del ligeriano de joe haribo por su parte oliver glasner el técnico de ley trap pues sale con su equipo más o menos habitual teniendo en cuenta la baja del central austriaco de inter egger kevin trap el este el psg será el portero defensa de tres con el brasileño tuta por la derecha traoré por la parte izquierda y en este caso indica el francés pues será el central en el mediocampo cuatro jugadores habitualmente gibri so el suizo en el medio con el capitán sebastián rodez parte derecha para hans garnau uno de los héroes sin duda de las eliminatorias y por la izquierda philip kotip el sergio y en la punta de ataque ahí hay mucha mucha clase en para empezar parte izquierda el japonés camada parte derecha el de el danés listro y los goles pues los tiene que poner o lo va a intentar poner el colombiano rafael santos borré partidazo el que nos espera como digo a partir de las nueve de la noche lo viviremos intensamente y a ver si luego después el partido puede traer una pequeña crónica del evento así que nada a disfrutar de la europa league y a suscribirse al palo de la sebrick hasta luego